¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Toppsiclopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y un otro caso que te dejan pensando ¿qué secretos oculta el triángulo de Bennington? Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Toppsiclopedia. Y sin más, hoy hablaremos del misterio del triángulo de Bennington. El triángulo de Bennington es una enigmática zona cerca del monte Gatensbury al suroeste del estado de Vermont, de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Esta zona es conocida por las extrañas desapariciones que han sucedido en este lugar, pero esta área tiene más que contar un pueblo fantasma y situaciones extrañas que han sido el centro de leyendas a través de los años. Antes de pasar a hablar de las desapariciones, quiero contarles el contexto de la zona, su historia y cómo terminó con un pueblo fantasma. Hace muchos años atrás, los nativos americanos que vivían por esta zona se negaban atravesar o subir la montaña de Gatensbury. Ellos decían que esa tierra estaba maldita y solo se acercaban para enterrar a sus muertos. Según la leyenda, los nativos no ingresaban en este lugar porque según ellos, los cuatro vientos se encontraban en una eterna lucha en esta montaña. Leyenda o realidad, el viento en la montaña Gatensbury es muy errático y cambia rápidamente. De hecho, las plantas crecen ahí en unos ángulos muy extraños. Otro mito que se les atribuye a los nativos es la creencia de una roca en la cima de la montaña que podía tragarse a una persona. Según los nativos, los extranjeros que entraban en este lugar llegaban a la cima y querían descansar un poco o inspeccionar el lugar. Ellos se paraban y de repente una roca se los tragaba por completo, desapareciendo para siempre. Los nativos lo tenían muy claro, este no era un lugar para vivir. A pesar de las advertencias de lo peligrosa que era esta zona, en 1761 un hombre llamado Benning Wentworth comenzó la creación del pueblo de Gatensbury, pero él solo vio esta zona por mapa. Cuando las personas estuvieron ya en el territorio, las cosas se complicaron. La tierra en el área era dura y la temporada de crecimiento era corta, por lo que el desarrollo del pueblo fue muy difícil. Se estableció inicialmente como una ciudad maderera y minera. Los trabajadores fueron llevados allí para extraer y registrar carbón. No fueron muchas las familias que se quedaron y se asentaron en este pueblo, ya que su clima era muy extraño y no era del agrado de muchas personas. Además, estaban en medio de la nada. Con el tiempo decidieron construir un ferrocarril que ayudara al transporte de los trabajadores y a llevar sus herramientas. Las familias que vivían en este pueblo se esforzaron mucho por tener ventas, crear un buen ambiente y que el pueblo prosperara, pero no lo lograron. Pareciera que los nativos acertaran al decir que esta tierra no era un buen lugar para vivir. En este desolado ambiente, en 1892 se dio un extraño suceso. Un trabajador de un aserradero llamado Henry McDowell se emborrachó y mató a su compañero de trabajo con una piedra. La policía lo atrapó y él aseguró haber escuchado poses que le decían que atacara a su compañero. Fue enviado a un manicomio, pero según cuenta la leyenda, logró escapar y desapareció por completo. En 1894 se hizo un último intento para revivir la ciudad de Gastesburri, convirtiéndola en un lugar turístico. El ferrocarril fue equipado con tranvías de moda. Se invirtió mucho tiempo y dinero en la remodelación de la ciudad, convirtiendo la vieja pensión de madereros en un hotel y la antigua tienda en un casino. Querían que Gastesburri se destacara de otros centros turísticos de verano. La ciudad se abrió como destino de vacaciones en el verano de 1897. Tuvieron una primera temporada exitosa, pero la suerte no les duró mucho. Ese mismo año de 1897 una gran inundación destruyó el ferrocarril y afectó a muchas infraestructuras. Los residentes que apenas sobrevivían con los ingresos que habían obtenido se dieron por vencidos y abandonaron el lugar, convirtiéndolo prácticamente en un pueblo fantasma. Con el tiempo el pueblo quedó con tan solo tres habitantes de la familia Mattison. Debido a esto, el estado de Vermont destituyó al pueblo de Gastesburri en 1937 y el área fue declarada desierto, convirtiéndose en una zona para exploradores, gente que quiere acampar o atravesar senderos. El tiempo pasó y esta desolada área sería testigo de extraños sucesos. En 1943, Carl Helrich estaba disfrutando de un viaje de casa con su primo en esta zona. Los dos se separaron y Carl nunca regresó. Henry encontró el cuerpo de Carl tres días después, pero había algo extraño. Las costillas le habían perforado sus pulmones. La autopsia reveló que algo lo aplastó hasta la muerte. Henry dijo que vio huellas de animales cerca del cuerpo, tal vez de un oso, dijo él. Pero los expertos le dijeron que un oso no sería capaz de provocar este tipo de heridas. Este caso quedó como un caso aislado. Con este pequeño resumen de sucesos y la historia de la zona, pasemos a las desapariciones por las cuales el triángulo de Bennington se ha ganado su reputación. El 12 de noviembre de 1945, Middy Rivers, un guía de caza de 74 años, estaba liderando un grupo de otros cuatro cazadores por los bosques del suroeste de la montaña Gastesbury. El grupo se dirigía de regreso al campamento cuando Rivers se adelantó. Los hombres pensaron que Rivers estaba acelerando su paso para regresar al campamento y lo verían allí. Pero cuando llegaron, Rivers no estaba por ningún lado. Rivers estaba muy familiarizado con la zona, así que creyeron que él tal vez se confundió y tomó otro sendero y que tarde o temprano regresaría al campamento o bajaría de la montaña. Pero nunca volvió. Pasaron los días y una extensa búsqueda se comenzó y no encontraron rastro del hombre, solo encontraron un proyectil de un rifle que pudo haber sido de él cerca de un arroyo. Cabe recalcar que esta desaparición sucedió en el sendero de Long Trail. Las personas que conocían a Rivers y las autoridades estaban perplejos. ¿Cómo un hombre que conocía esta zona como la palma de su mano había desaparecido sin dejar rastro? El domingo 1 de diciembre de 1946, un año después de la desaparición de Middy Rivers, Paula Jen Weldon, una estudiante de segundo año de Bennington College de 18 años, desaparecería de forma extraña. Paula trabajaba en el comedor de su residencia estudiantil. Ese día trabajó dos turnos, regresó a su dormitorio y se cambió de ropa. Ella le dijo a su compañera de cuarto que iba a salir a caminar al sendero de Long Trail, ubicado a unas pocas millas del campus. Ella conocía el famoso sendero, pero aún no había tenido la oportunidad de recorrerlo. La compañera de cuarto comentó que Paula había estado un poco deprimida días atrás. Ella le había dicho que se encontraba muy triste por no haber podido asistir a casa el Día de Acción de Gracias. Paula tenía tres hermanas y una gran familia y los extrañaba mucho. Ese día Paula salió con una chaqueta roja, jeans azules y zapatillas blancas. Hacía 50 grados cuando ella salió del campus. Esto explica por qué salió con ropa muy ligera. No hizo ninguna maleta extra, no llevó más ropa y tampoco se llevó tanto dinero. Al parecer Paula planeaba regresar en poco tiempo. Caminó por el camino de entrada del campus y tomó la ruta estatal 67A. Paula hizo autostop y alrededor de las 2 y 45 de la tarde, Luis Canap la llevó hasta unas 3 millas cerca del sendero. Desde este punto se cree que Paula caminó. Alrededor de las 4 de la tarde, Ernest Whitman y tres de sus amigos salieron de un campamento y vieron a Paula. Ella le preguntó a Ernest sobre la longitud del sendero de Long Trail y le pidió algunas indicaciones. Otras personas confirmaron haber visto a Paula caminando en el sendero. Según varias fuentes, una pareja mayor vio a Paula a unos metros de ellos hasta que ella se desvió por un camino. Cuando la pareja pasó por este desvío, no vieron a Paula. Con la oscuridad cayendo, Paula se había internado en este sendero con ropa inadecuada y sin suministros. Nunca más la volvieron a ver. Ella no regresó a su dormitorio y su compañera de cuarto pensó que tal vez ella fue a la biblioteca para estudiar para los exámenes que tenían esa semana. Pero cuando Paula no asistió a clases el lunes 2 de diciembre, la compañera de cuarto lo reportó con las autoridades. La directora llamó al fiscal del estado y el padre de Paula, que vivía en otro estado, fue notificado. El hombre, preocupado rápidamente, hizo maletas y viajó a este lugar para ayudar en las búsquedas. El Benetton College cerró durante varios días y los estudiantes y la facultad participaron en búsquedas organizadas. Cientos de voluntarios, tropas de la Guardia Nacional y bomberos buscaron a Paula. La búsqueda fue compleja ya que había caído nieve el domingo por la noche. La búsqueda se intensificó el miércoles por la tarde, con cinco aviones y 120 hombres de la Guardia Civil. Hubo hasta 500 buscadores involucrados en el momento. Para mantener las cosas organizadas, cada buscador llevó confeti para dejarlo caer y asegurarse que cada área fuera registrada y no superpuesta. Se encontraron huellas que podrían haber sido hechas por zapatillos de deporte, pero fue lo único conectado remotamente con Paula. Se ofreció una recompensa de 500 dólares a cualquiera que tuviera información que condujera a Paula. Al no encontrar ninguna evidencia de ella en la zona de Gasterbury, el 15 de diciembre se paró la búsqueda. Comenzaron a investigar otras teorías de qué le pudo haber sucedido a Paula. Paula había mencionado que quería visitar la cueva Everett en el monte Anthony. Esto quedaba muy cerca del campus, así que un guía junto con estudiantes voluntarios buscaron por la zona, pero no encontraron nada. Por otro lado, se repartieron volantes con la imagen de Paula para recolectar información y las autoridades recibieron avistamientos un tanto extraños. A.B. Ruskin, un taxista local, dijo que había llevado a un estudiante a la estación de autobuses el domingo por la noche. No pudo identificarlo positivamente como Paula, pero dijo que se acercaba a la descripción. Los empleados de la estación de buses no recordaban a nadie parecido a Paula. Otro avistamiento fue dado por una camarera llamada Hora Teletier. En un restaurante local, ella aseguró haber atendido a una chica que coincidía con la descripción de Paula a las 9 y 30 de la noche el domingo. La camarera dijo que la chica estaba con un hombre de alrededor de 25 años. Este hombre se encontraba borracho y era abusivo. La chica se acercó al mostrador y le preguntó a la camarera si estaban cerca de Bennington. Hasta le preguntó en dónde estaban. La chica dijo que tenía que llegar a Bennington, que antes tenía mil dólares, pero que ahora ya no le quedaba nada. La chica no había bebido, pero estaba aturdida y asustada. Esa misma noche, los medios de comunicación publicaron la historia y se alertó a las autoridades de estados cercanos. También se distribuyó la fotografía de Paula en caso de que hubiera sido secuestrada. Después de obtener la información de la camarera, algo peculiar sucedió. El padre de Paula se podría decir que desapareció durante 36 horas. La policía comenzó a creer que él tal vez tenía algo que ver con la desaparición de Paula. Pero el hombre apareció y él dijo que en este tiempo había ido a ver con una clarividente para que le ayudara a encontrar a su hija. Esta mujer le dijo que buscara en puentes del sendero. El padre buscó en estos lugares, pero no encontró nada. El padre de Paula también compartió la información con las autoridades de que su hija había estado saliendo con un hombre que no era de su agrado. Él dijo que debían investigarlo. Al parecer, la policía lo investigó, pero no encontró nada sospechoso en este hombre. Los avistamientos no llevaron a nada y las autoridades comenzaron a creer que se trataba de otra chica parecida a Paula. En mayo del siguiente año, cuando la nieve se derritió, el padre de Paula organizó una búsqueda de dos días, pero de nuevo no se encontró rastro de su hija. Algo peculiar es que los investigadores descubrieron que una de las últimas personas que vio con vida a Paula fue un leñador llamado Fred Gadete que vivía en la zona. Él estaba en medio de una discusión con su novia cuando Paula pasó por el lugar. Fred fue interrogado por las autoridades y siempre cambiaba su historia. A veces decía que él pasó toda la noche en una choza. Otras veces decía que él condujo con su camioneta por una parte del sendero. Este hombre fue una persona de interés tanto en 1946 como cuando se volvió a revisar el caso en 1952. Según varias fuentes, al menos dos personas aseguraron que Fred les había contado dónde enterró el cuerpo, pero no el lugar exacto, sino la zona se podría decir. Cuando la policía lo confrontó sobre esto, él dijo que había dicho estas cosas para ganar publicidad. Cuando no se encontró ninguna evidencia de un crimen, esta línea de investigación se cerró. Ha habido muchas teorías sobre qué le sucedió a Paula. ¿Simplemente se perdió en la montaña y murió? ¿Se escapó con su novio? ¿Se suicidó? ¿O fue víctima de la extraña energía del triángulo de Bennington? Sea lo que fuera que le sucedió a Paula, su cuerpo y sus pertenencias nunca fueron encontradas. Fue declarada muerta en abstinencia y este caso sigue abierto pero congelado. La tercera desaparición sucedió exactamente tres años después del día en que desapareció Paula Weldon. El 1 de diciembre de 1949, un hombre de 68 años llamado James E. Telford subió a un autobús hacia Bennington después de visitar a su familia en St. Albans. Varios testigos presenciales, incluido el conductor del autobús, confirmaron que Telford todavía estaba en su asiento hasta la última parada antes de llegar a Bennington. Sin embargo, cuando el bus llegó a Bennington, Telford no estaba. Aparentemente, el hombre había desaparecido en el aire mientras el bus estaba en movimiento. Los pasajeros y el conductor estaban perplejos, el equipaje de Telford aún no estaba en el bus y un panceto de horarios de autobuses se encontraba abierto en su asiento como si lo hubiera estado leyendo. Si los testigos estaban diciendo la verdad, Telford había desaparecido mientras el autobús avanzaba por la ruta 7 a través del triángulo de Bennington. No sé de ustedes pero esta desaparición me parece la más extraña, la que más me ha dejado pensando y me provoca mucho miedo. La cuarta desaparición ocurrió el 12 de octubre de 1950. Paul Jepson, un niño de 8 años, había acompañado a su madre a esta zona. Ella dejó a su hijo desatendido mientras alimentaba a unos cerdos de un vertedero donde ella y su esposo trabajaban. Su madre estuvo ausente durante aproximadamente una hora. Cuando regresó, su hijo no estaba a la vista. Se formaron grupos de búsqueda pero no se encontró nada, aunque Paul llevaba una chaqueta roja brillante que debería haberlo hecho más visible. Perros rastreadores buscaron al niño, siguieron su rastro pero extrañamente este se perdió en una carretera local. Esto podría significar que tal vez el niño fue secuestrado, alguien lo vio en la montaña, lo tomó, lo llevó hasta la carretera y lo subió a un auto. Por eso el rastro del niño terminaba allí. Por otro lado, el padre del niño dijo que tal vez él se perdió en la montaña, ya que días atrás el niño había hablado de lo llamativo y hermoso que estaba el bosque de la montaña. Tal vez el niño aprovechó que su madre se fue y decidió aventurarse en el bosque para explorar. La quinta y última desaparición ocurrió 16 días después de que Paul desapareciera. El 28 de octubre de 1950, Frieda Langer de 53 años y su primo Herbert Ernest se encontraban realizando una excursión en la zona. De repente se toparon con un arroyo en donde Frieda cayó. Ella estaba empapada y sucia y le dijo a su primo que regresaría al campamento para cambiarse de ropa y luego lo alcanzaría. Cuando ella no regresó, Ernest regresó al campamento y descubrió que Frieda no había regresado. De hecho, nadie la había visto desde que se habían ido juntos. Durante las dos semanas siguientes, una extensa búsqueda con helicópteros, aviones y más de 300 voluntarios se realizó, pero no encontraron ningún rastreo de la mujer. Sorprendentemente, seis meses después, el 12 de mayo de 1951, su cuerpo fue encontrado cerca del embalse de Somerset. Algo peculiar es que esta área había sido extensamente registrada durante la búsqueda. Aunque recuperaron el cuerpo, no se pudo determinar la causa de muerte debido al estado en que se encontraba el cuerpo. De todas las desapariciones, esta es la única que su investigación se cerró, pero jamás se supo qué le sucedió a la mujer. Estas cinco desapariciones se dieron entre 1945 a 1950. Esto llamó la atención de muchas personas. Especulaciones y teorías comenzaron a rondear. No había muchas similitudes entre los casos. Por un lado tenemos la hora en la que fueron vistas por última vez la mayoría de personas, que fue entre las 3 de la tarde a las 4 de la tarde. También todas las desapariciones se dieron entre los tres últimos meses del año y la mayoría fue cerca del sendero de Long Trail. Desde entonces, varias teorías han intentado explicar qué le sucedió a estas personas. Una primera teoría habla de un asesino serial, pero todos los casos fueron dados en diferentes circunstancias y no había un modus operandi similar. Además, recordemos que Telford prácticamente se hizo humo en un autobús. Un asesino serial a mí no me convence esta teoría. Otras teorías más realistas son que las personas se perdieron en el bosque y murieron de hipotermia. Recordemos que estos casos se dieron durante los tres últimos meses del año, cuando el clima era muy frío. También hay que tomar en cuenta que este lugar fue un pueblo minero. La ladera de la montaña prácticamente está sembrada sobre pozos de minas sin marcar. Esto es muy peligroso. Si algún excursionista se desvía del camino, puede caer en picada a una muerte segura. Un factor más que complica todo es el extraño comportamiento del viento en la montaña. Recordemos que los nativos le tenían mucho miedo a este. Por otro lado, las teorías más descabelladas apuntan a una explicación paranormal. Desde tiempos antiguos hubo informes de luces extraños en el cielo, olores extraños en la montaña y sonidos sin explicación. Estos informes junto con las extrañas desapariciones llevaron una teoría sobre ovnis y agujeros de gusano, hasta llegaron a mencionar a un monstruo parecido al yeti. De este modo, este lugar recibiría su famoso nombre en 1992 durante una transmisión de radio donde el escritor Joseph Apsito usó por primera vez el término Triángulo de Pennington para referirse a este lugar. La historia no termina aquí. Pasado el año 2000, muchos aventureros y excursionistas se han adentrado para explorar el sendero de Long Trail. Una de estas personas es Chad Abramovich del sitio web Obscur Permut. Él se fue a discusión a este lugar con un grupo de amigos para explorar el lugar. Según el testimonio de ellos, cuando se adentraron en la montaña, de repente el clima cambió. Cuando habían comenzado su aventura, hacía un buen sol, pero de repente cayó una gran tormenta con lluvia. El grupo se quedó varado durante un gran tiempo. Esperaron que pasara un poco la lluvia e intentaron salir de la montaña. Cuando lograron llegar a tierra plana, se dieron cuenta que el área circundante no estaba mojada. Cuando bajaron de la montaña, los lugareños les dijeron que no había habido una tormenta o lluvia ese día. Extraño, ¿no? Otro peculiar suceso se dio en el 2008. Robert Singley, profesor de composición musical en el Bennington College y excursionista experimentado, se perdió en la montaña. Tomó un sendero que él conocía muy bien y usó el mismo sendero para regresar. Pero este sendero que él conocía no terminó llevándolo a donde debería haberlo hecho. Según el propio Robert, caminó cinco millas antes de darse cuenta de que ya debería haber llegado a su automóvil. En este punto, él dijo que una densa niebla apareció y él no pudo continuar. Se acercó a un árbol de arce e intentó prender fuego, pero según él, cada palo que tomaba del suelo era un hueso de animal. Con mucha dificultad, él logró encender fuego y se acurrucó cerca de él. Permaneció allí toda la noche. Por la mañana siguiente, él logró salir. No pasaré otra noche en este lugar. No tengo una alma tan valiente, dijo Robert. Actualmente, toneladas de entusiastas de las actividades al aire libre, aficionados a la historia, cazadores, excursionistas, estudiantes universitarios e investigadores paranormales, acuden allí para experimentar en la naturaleza. Alrededor de ocho personas continúan viviendo en esta zona enigmática, que hasta el día de hoy no ha podido dar una explicación para los extraños sucesos que se han dado dentro de ella. Y eso fue todo el misterio del triángulo de Bennington. Este caso ha inspirado libros, documentales y hasta estos días muchas personas siguen yendo a este lugar para explorarlo y ver si alguna energía extraña se encuentra allí. El caso que más me deja pensando es el de James A. Turford. Si los testigos dijeron la verdad, prácticamente Bradford se hizo humo en el autobús y eso me da mucho miedo. ¿Por qué Fieda Langer apareció meses después en un lugar que ya habían revisado? ¿Por qué el rastreo de Paul se perdió en la carretera? ¿Qué le sucedió a Paula? Puede ser que todos estos casos tengan una explicación diferente. Tal vez uno fue asesinado, otro se perdió en la montaña y otro fue secuestrado. Lo que más ha llamado la atención es que las desapariciones se dieron en un rango de 5 años entre 1945 a 1950 y después prácticamente pararon. Pero hay que recalcar que este lugar tiene un registro de más de 40 personas accidentadas por lo complejo que es su clima. Díganme ustedes, ¿qué creen sobre este misterio? ¿Son creyentes o escépticos? ¿Creen que cada desaparición tiene una explicación lógica? ¿O tal vez hay una energía extraña en este lugar que hace que las personas desaparezcan? ¿Tal vez la extraña roca que mencionaron los nativos americanos que se tragaba a las personas es la culpable de estos casos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, como siempre yo los estaré leyendo. Muchas gracias por ver mis videos, en serio, como siempre les agradezco a todo el mundo que ve mis videos y comenta aquí abajo de Latinoamérica y de España. Me encanta debatir teorías con ustedes y leer lo que piensan sobre mis investigaciones. Si les gusta mi contenido no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Pueden suscribirse en este momento aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Toppsicopedia. Bye!